Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que amar una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Tome de vuelta, tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada momento Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada momento Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me electroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La arca chica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mí Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mí Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo свой dolor No, 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 no. No, 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 no. ¿No se muere el amor? No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que Me haya que saber Toda nena, todas horas, cada segundo, cada momento El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada momento Por ti me la paso, imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé